¡Para ganar los alberts! ¡Para ganar los alberts! ¡Para ganar los alberts! ¡Que necesitan de tener muchas flores! ¡Para ganar los alberts! ¡Para ganar los alberts! Gracias, muchas gracias por su equipo, mi equipo, mi familia, mis amigos. Quiero decir solo gracias, pero estoy muy feliz porque el tráfico está aquí frente a ti, fans. Porque jugamos para ti, jugamos para tu ciudad. Así que quiero decir, disfruta, disfruta, porque Seattle merece el tráfico. Ahora tenemos dos, dos. Gracias a todos, tres, 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 tres. Enjoy the moment, teammates. Thank you very much because I'm there for you too. Thank you. Thank you. I like, I love Seattle. Enjoy. Because now we have two. Thank you very much. Thank you. We want to show something. ¿Estás pronto? ¿Otra? Pronto. ¿Bailamos? Pronto. ¿Listo? Ya. No. 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 No.